En conmemoración al Día Internacional de las Mujeres, 8 de marzo, funcionarias y servidoras públicas de la actual administración llevaron a cabo un manifiesto en una sola voz, demostrando que día a día las mujeres luchan por ser escuchadas alzando la voz ante las problemáticas que engloban al género femenino. Este manifiesto fue organizado por el Instituto Municipal de las Mujeres Tamazulenses, quien está a cargo de la licenciada Yasmín Berenice Santana Muñoz, misma que en coordinación con Andrea Mojica, jefa del Instituto de la Juventud, regidora Julieta Torres Barbosa, Cindy Nayeli Bravo, síndico municipal y Sandra Joana García, directora de comunicación social para dirigir la lectura, mientras que el demás personal femenino acompañaba con su voz el manifiesto. Manifestamos, sigue a la justa remuneración del trabajo, sigue a mi amor y al cuidado, sigue al cuidado como derecho universal y tarea colectiva. Por otro lado, Yasmín Berenice Santana Muñoz, directora del Instituto Municipal de las Mujeres Tamazulenses, reiteró que la lucha por la igualdad sustantiva aún es un hecho por el que se lucha día con día. Recordarles que este día no es un día para felicitarnos, es un día en el que conmemoramos y recordamos las actividades que otras mujeres han venido haciendo para que nosotros gocemos de los derechos que aún tenemos. Sin embargo, recordar que todavía tenemos muchas actividades por lograr porque esta brecha de desigualdad en la que vivimos las mujeres y los hombres todavía es muy evidente. Gobierno de Tamazula